Hola, ¿qué tal mis panas? Un saludo para todos, por acá John Peña para servirle de tool celular. Bueno, vamos a continuar con este curso de lo que es reparación de teléfonos celulares, pero a nivel de placa, es decir, vamos a reparar, a aprender a reparar placa. En este video continuamos entonces con lo que es toda esa etapa después del PMI, estamos hablando de las salidas BUC, así que vamos a medirla y a comprobarla hoy. Sigue el video. Bien, en la clase anterior estábamos mencionando lo que eran las salidas BUC, cómo las identificábamos creo, qué más, estábamos viendo que salían a través de bobinas, hoy vamos a hacer la práctica. Yo les había hecho dibujo, mira, sale por aquí, por aquí creo que tenemos, ya está casi borrado, pero yo les había explicado que salía a través de bobinas, cuántos voltajes salía y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta clase? Lo que vamos a hacer es medirlo, vamos a saber cómo, cómo, vamos a, lo que vamos a hacer es cómo sabemos si eso está bueno o está malo, cómo yo puedo medir las salidas BUC. Entonces, si yo no tengo esquemático y cualquier teléfono que les llegue, entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a verificar, como en este caso tenemos este equipo aquí, y yo digo, bueno, ¿cómo sé que es el PMIC? ¿O cómo sé que son salidas BUC? Porque lo vamos a ver a través de bobinas. Entonces, todas las bobinas que están acá van a significar salidas BUC en este equipo. Es decir, si me preguntan cuánto, cuánta, no importa el modelo, no vamos a preguntar el modelo de este equipo, pero ¿cuántas salidas BUC hay en este equipo? Entonces yo comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 9 salidas BUC. Bueno, John, pero es que yo no sé todavía qué es una bobina. Ah, bueno, entonces ya ahí tendríamos nosotros que retroceder un poco para mostrarle cómo sería una bobina o cómo la identificamos. Pero si tú ya sabes identificar los componentes, tú vas a ubicar estos que están acá, que son bobinas, o en este caso, este teléfono va a ubicar estos que son bobinas. Este es un teléfono sencillo. Yo quise comenzar con este equipo porque es uno muy sencillo que solamente va a tener cuatro bobinas a su alrededor. Este es el PMIC. ¿Cómo yo puedo saber también qué es el PMIC? Bueno, yo me voy entonces a que mi tío Google, y a que mi tío Google voy a poner este código, este código que dice PM8916. Ah, yo agarro ese código, lo coloco en... a que mi tío Google, y él me va a decir entonces qué problema es. ¿Cómo yo identifico que es un PMIC sin mi tío Google? Bueno, yo me voy hasta acá y voy a verificar entonces que tenga bobina. Aparte de eso, va a tener algo como esto que está aquí, que esto es un cristal oscilador, lo va a tener cerca, o va a tener algo así como... A ver, este no lo tenemos. Aquí lo tenemos, aquí va a tener como un cristal oscilador. Puede tener un cristal oscilador. Yo digo, bueno, ese es el PMIC. Y nosotros estamos ahora comprobando, recuérdese esto. Teníamos que, vamos a tener antes, voy a ponerlo acá, antes del PMIC, y ahora tenemos que comprobar después del PMIC. Todos esos consumos que vamos a tener en este caso, que de repente marcó 0.20 y cayó a 0. Marcó 0.5 y cayó a 0. O de repente marcó 0.200 y cayó a 0. Todo eso va a depender del procesador que usemos. Es decir, nosotros no, pues no usamos procesador. El procesador que usa el teléfono. Si es un procesador MTK, por lo general, ellos se bloquean cuando hay un corto. El PMIC bloquea todas esas salidas. Y no vamos a tener un comportamiento... Vamos a tener un comportamiento de que, por ejemplo, marca 0.5 y cae a 0. 0.5 y cae a 0. Puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprobar si esas salidas bug están bien o están malas? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Lo primero que vamos a hacer es agarrar el multímetro y ponerlo en función de diodo. Es decir, yo voy a agarrar el multímetro, lo voy a poner en función de diodo para comprobar las salidas bug de este equipo. Entonces, yo voy haciendo esto. No tengo esquemático. Ya sabemos que la salida, la caída de tensión o medir en función de diodo es algo referencial que yo tenga que tener otra placa. Y si no tengo otra placa por acá, este modelo es antiguo, todas tienen que darme un valor positivo. No me pueden dar 0 ni me pueden dar por debajo. Entonces, yo comienzo a medir. Y hago esto. Ah, mido aquí. John, esta no tiene para medir acá porque, mira, no hace contacto. Usted tiene que medirla acá abajo. John, pero es que no puedo medirla abajo porque la punta del multímetro es muy gruesa. Bueno, entonces, tiene que ubicar estas líneas. Como ven acá, son gruesas. Estas líneas llevan bastante corriente. Usted va a medir el componente que esté ahí o la misma línea que esté así. ¿Ok? Lo que hace es esta medición. ¿Ve? Le está marcando 303. Listo. Me voy para este lado entonces y mido la otra salida BUC. 412. Y mido la otra salida BUC. Y mide 447. Entonces, yo digo, ¡Ah, ok! Entonces, quiere decir que todas esas líneas no están en corto. Esas líneas están bien. Ah, John, pero ahora vamos a medir de este equipo. Normal. Vamos a medirlas de este equipo. Yo comienzo a medir. Mido por acá. John, ¿y qué pasa si mido por el otro lado? Comprobemos. Si medimos por el otro lado, entonces va a ser igual porque es una bobina y una bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo. Entonces, mido acá. Voy midiendo todo. ¿Sí? Si yo tengo otro teléfono y tengo otra placa, es lo que yo he optado a hacer también para solucionar muchos equipos donde no hay mucha información. Pero tal vez usted está comenzando. Entonces, eso podría buscarlo en los software como, por ejemplo, Borneo, o de ZKJ o si no lo podemos ver en el esquemático, ¿qué línea sería? ¿A dónde iría? Perfecto. Por acá tengo otra también. Vamos a hacer, por aquí tengo varios Samsung. Ah, bueno, esta es la misma que tenía. Ya listo. Se me acabaron las placas. Pero bueno, lo que sí nosotros tenemos... Ah, por aquí está. Mira, por aquí está. Vamos a medir acá esta. De hecho, esta tiene dos PMIC. Como tiene dos PMIC, cada PMIC va a tener sus salidas BOOC. Y esto entonces va a tener sus bobinas. Entonces, nada, yo comienzo a medir el mismo procedimiento. Yo comienzo a medir todo esto. Y yo digo, bueno, esta me está marcando 43. Hay un cortocircuito. En realidad no, porque esa es una línea que tiene baja corriente. Estas cosas las vamos a ver más a profundidad más adelante. Entonces, listo. Bueno, el curso que vamos a tener. Entonces, mira, aquí tenemos 400. Aquí tenemos 400 igual, 399. Esa es una de las formas que yo pueda comprobar, que yo pueda comprobar si eso está en corto o no. Si a usted se le complica medir caída de tensión, usted puede poner el multímetro en función de continuidad, que eso lo medimos. Todos saben medir continuidad hasta un punto. Entonces, usted pone una punta a tierra y usted comienza a hacer esto. Mira, usted comienza a tocarlo, ¿verdad? Y por lo general uno dice, bueno, si no pita, entonces está bien esa línea. Por lo general, eso no quiere decir que si pito está malo en algunos equipos, pero para no enredarnos más, vamos a tomarla ahorita como que mira, lo estoy probando, no pita. 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 ¿Qué quiere decir? Ah, quiere decir que la línea no está en corto. Perfecto. Muy bien. Esa es una de las formas que nosotros vamos a comprobarlo. Ahora, si yo quiero comprobar de la otra forma es buscando el esquemático y haciéndole un seguimiento a esa señorita y entonces para eso nos vamos a ir a Borneo y en Borneo nosotros lo que vamos a hacer es buscar dónde está el PEMIC. como yo ya sé en este caso la placa la estoy ubicando y yo sé dónde está el PEMIC, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer ¿verdad? es que me voy a ir hasta el PEMIC, yo entonces lo que voy a hacer es esto, mira, me voy a ir hasta el PEMIC y voy a ubicarlo, este es el U4000, entonces yo busco el U4000 y yo digo bueno, en el U4000 nos vamos a ir entonces acá y yo le voy a dar siguiente y al darle siguiente él me va a captar y me va a ir a este punto que está aquí se llama PM8916 en este caso se llama en el esquemático U4000 el esquemático me dice que es el PEMIC sí, claro que sí, aquí ya me está diciendo PEMIC parte quiere decir que esta es la parte del PEMIC este es un equipo antiguo como les decía y este equipo antiguo va a tener un solo sector hay otros equipos que tienen más conexiones y le ponen más sectores este está sencillo por eso lo quise agarrar de ejemplo yo lo que tengo que hacer es buscar como detecto en toda esta maraña de línea en todas estas líneas como detecto lo que serían las salidas BUC entonces mire esto usted se va a ir va a buscar por ejemplo podría ubicarse por estas letras que dice B V S W eso quiere decir que por ahí va a haber una bobina que se yo y por acá va a estar las bobinas listo y cuando vea una cuando vea dos cuando vea tres cuando vea cuatro usted dice estas son las mismas cuatro que estamos viendo físicamente ahora que necesita usted saber con esto que voltaje manejan esas líneas una maneja 1.15 otra maneja 1.15 otra maneja 1.3 otra maneja 2.1 que tiene usted acá tiene ya los voltajes para medir entonces que va a hacer usted que necesita solamente necesita el multímetro necesita tener el teléfono alimentado porque siempre para medir voltaje tiene que estar alimentado el equipo y nosotros ya tendríamos que entonces darle a encender el equipo listo que es lo que nosotros vamos a hacer nos vamos a ir ahora y vamos a decir bueno mira yo voy a decir esto L4000 L4001 L4002 y L4003 si yo pongo L40000 le doy siguiente ya sé que estas son estas bobinas que tenemos aquí mira L40000 L4001 por aquí debajo vamos a tener que más L4002 y L4003 perfecto todas miden igual no va a medir por ejemplo una va a medir 1.15 otra va a medir 1.3 vamos a ver por acá otra va a medir 1.15 también y otra va a medir 2.1 entonces importante tenemos diferente voltaje muy bien entonces que hacemos bueno yo tengo que encender el equipo pero es que si mi equipo no enciende como rayos entonces yo voy a medir bueno hay algo que se llama forzar encendido que quiere decir que si usted le llega un teléfono de esos con esas fallas de que de repente llega a 0.20 y cae a 0 usted tiene que dejar presionado el botón de encendido ¿para qué? para forzar que el PEMIC esté intentando sacar los voltajes usted le está diciendo prende 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 si el PEMIC de repente si hay un corto le va a decir no 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 quiero salir no no hay un problema hay un problema puede pasar todo ese tipo de cosas ¿qué es lo que usted va a hacer? entonces usted va a hacer un jumper busca donde está el botón de encendido hace un jumper donde usted vea que encienda al hacer un jumper usted le quedan las manos libres para poder medir y en la fuente usted va a ver ese 20 ese 20 que se repite o que quiere que quiere que quiere listo ¿qué es lo que vamos a hacer acá? aquí lo que voy a hacer es encender este equipo ¿verdad? vamos a ponerlo acá que este señorito creo que el botón de encendido de este está malo deberíamos cambiarlo ahí enciende y yo lo estoy encendiendo para medir entonces ahora esas salidas bug entonces nos vamos por acá y vamos a medir tenemos que ponerlo en voltaje no puede ser en en continuidad ni en diodos sino en volts en voltaje continuo entonces comenzamos a medir vamos a medir esta bobina que está por aquí y cuando medimos tiene 1.19 me decía 1.15 quiere decir que está buena John si mido al otro lado de la bobina ¿cuánto voltaje va a haber? si mido al otro lado de la bobina mira hay 1.2 vamos a medir por este lado vamos a ver 1.2 igual y por aquí hay 1.2 igual perfecto quiere decir que yo puedo medir de este lado nada más si al medir de acá y usted tiene entonces un voltaje quiere decir que eso está bien y este está requete bien porque es el voltaje que me está diciendo el equipo John pero decía 1.15 y tiene 1.2 bueno va a manejar ese tipo de voltaje en ese rango de hecho en algunos equipos le va a aparecer 750 milivolts 800 milivolts dependiendo por ahí se maneja bastante corriente no hace mucho voltaje muy bien vamos a la otra por aquí tenemos la otra y aquí vamos a medir entonces que este tiene 2 volts ah esta es la mayor esta es la que tiene 2 volts perfecto y vamos a medir acá esta otra y dice 1.2 ah John quiere decir entonces que el PMIC está bueno ya va espérate un momento porque nosotros estamos midiendo lo que es salidas bug quiere decir que los sectores de las salidas bug están funcionando pero recuerde aquí que estamos comprobando la entrada está bien porque ahí hay voltaje principal inicial y las salidas bug están bien de esta forma nosotros podemos entonces medir las salidas bug comprobar esto es algo sencillo es algo básico para que usted sepa qué hacer recuerde que nosotros estamos haciendo que cuando me llega un teléfono yo lo conecto a la fuente de poder y de repente ese consumo que tiene marca 002 y cae a 0 0020 y cae a 0 marca 250 y cae a 0 o marca 150 y queda ahí nosotros queremos hacer un diagnóstico previo ok para saber qué le vamos a decir al cliente y qué nosotros vamos a hacer y no nos quedemos así lajeados como que en el logo nos quedamos porque no sabemos qué hacer de esta forma espero que que me haya explicado bien si me explique bien usted me dice John está bien lo entendí y si no John no entendí vuelve a hacer otra clase no igual pero hablando de las salidas bug porque no me quedó claro hágamelo saber ahí en sus comentarios y nosotros ya comprobamos la entrada que esté bien del PMI y las salidas bug pero falta en las salidas LDO que lo vamos a estar viendo en los próximos videos así que no olvides compartir este video estoy muy contento muy feliz porque he visto mucha gente que me escribe estamos creciendo cada día más entonces seguiremos gracias a ustedes en este canal y publicando más videos así que nos vemos pronto hey y si estás aprendiendo con estas clases imagínate que puedes aprender entonces en un curso online totalmente privado donde podamos entonces interactuar siempre todos los días y podamos también tener un grupo de whatsapp donde yo pueda ayudarte a que tú crezcas como técnico si quieres participar en este curso yo te voy a dejar mi número de teléfono acá en la descripción para que puedas contactarme y puedas inscribirte en este curso online que vamos a comenzar el 26 de junio por vía Zoom para que todos entonces ustedes puedan participar y podamos aprender más de lo que es reparación de placas de teléfono Android ¿qué vas a aprender en este curso? vamos a aprender electrónica básica micro soldadura mediciones cómo solucionar todas las fallas que llegan a nuestro taller que si cambié el zócalo y no cargó entonces eso lo vamos a ver en el curso así que te invito a que participes en este curso no te quedes por fuera y nos vemos pronto